Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar a... Hola crack sean bienvenidos al canal, antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te mantendremos informados todos los días. Se le va encima. A contraatacarlo cuando estaba arriba, si, el planteamiento de Zapriza tampoco es para que Iñaki salga, este... Entiendo humo también. Exacto, ya como dice... No lo hizo, ¿verdad? Y no lo hizo. Más o menos. No lo hizo. No lo hizo. Pero... Dice, lo único que vamos a hacer era ganar para que se fortaleciera lo que el sistema de él... Pero ojo con lo que dice, es que hay que leer entre líneas de lo que está diciendo Iñaki. No, escúcheme. Iñaki no... Iñaki tiene claro que el equipo no juega bien. Lo tiene clarísimo. Y usted lo nota en una de las preguntas cuando ayer los colegas le dicen, el cómo es más importante para llegar contra el Pumas y demás. Él sabe que el partido lo gana, como dirían en la medenga, de pura guava. Pero él acepta que el cómo llega, por ejemplo, a la serie contra el Pumas, es de la mejor forma. Por supuesto, sacó Petróleo de un partido que debió haber perdido. Es de la mejor forma porque ganó tres puntos. Pero si te vas a lo futbolístico, el Pumas, le jugaste a la liga, el Pumas no es la liga. El Pumas no es la liga. Y él sabe que no lo tiene. El Pumas no te perdona la que le perdonó Jai López. El Pumas no te perdona la que te perdonó Carlos Mora, la que te perdonó Johan Menegas. Y te voy a dar una lista de jugadas que ayer la liga tuvo para liquidar. Porque sí tuvo para liquidar. Lo que pasa es que a la Juelense, en el segundo tiempo, por eso uno dice, le da temor. Le empieza a dar temor el partido. Y yo coincido con Haric. La liga desde hace rato no tiene un buen entrenador. Desde hace rato. Y no solo de Rudén. Desde antes. De Carevic. Exacto. Entrenador. Que partidos importantes. Los pierden. Bueno, aún así, Carevic ganaba clásicos. Escuché a muchos manudos decir que con Carevic se acaban partidos como el de ayer. Bueno, los liguistas, el que más recuerdan es a Carevic. Porque los clásicos no solo los ganaba. Carevic cuando tuvo un clásico y Zapriza llegaba mal, Carevic volvía al Zapriza. Porque si te ibas a las series finales, en series finales no, no, tienen técnicos que hace rato en series finales no sacan partidos tampoco, ¿verdad? Pero es que el equipo a nivel general no saca sus partidos. Pero si te vas a este entrenador, este entrenador ni siquiera te plantea partidos. Es más, se le reconoce que entró con Brian Ruiz, claro, pero ante el desastre que se le hace. Cuando no tienen los extranjeros, tuvo que hacer cambios. Entonces uno no sabe qué hubiese pasado en esa formación si entra con los extranjeros. Pero digamos que se le reconoce lo de Ruiz que sí lo metió después de la insistencia y la insistencia y la insistencia de que en selección se veía bien. Pero en la liga ni siquiera teníamos minutos. Pero lo de la liga es claro. Hay una responsabilidad. Hay un técnico que es un técnico que usted ahí lo ve y que puede salir bravísimo y todo. Pero si no le ganan los partidos más importantes a los equipos más importantes, si ayer tenías la oportunidad de liquidar a Zapriza y no lo hiciste, eso es una responsabilidad también del entrenador y de su planteamiento. Esa es una responsabilidad clarísima. Y ahí es donde usted termina diciendo, este entrenador, yo por eso voy con Harry, que este entrenador está aprendiendo a ser entrenador acá en Costa Rica, aunque se siente Lleida y diga en conferencias que los más importantes del fútbol nacional desearían la experiencia que tiene Rude. Yo no sé. Pregúntale a ver si Oscar Ramírez, yendo a un mundial, desea la experiencia que tiene Rude. Si Hernán Melfort, después de un mundial de clubes, desearía la experiencia que tiene Rude. Eso yo no lo compro para nadie. Así lo defendió la última vez que se le consultó a Jadon en una conferencia de prensa. Pero si usted se sienta a ver cómo plantea un partido, si usted se sienta a ver cuál es el argumento futbolístico para enfrentar a su archirrival, teniéndolo contra las cuerdas porque tenía la oportunidad, porque su archirrival llegó con menos argumentos futbolísticos, porque ya de por sí tenía muchos ausentes. Y la propuesta es, sí, al inicio un poco agresiva, pero conforme pasaron los minutos, Zapriza se sentía en la cancha más cómodo, más cómodo, más cómodo. Es cierto, la liga tenía que apretar, apretó, pero usted termina todavía con la interrogante de cuál es el... ¿Dónde está la jugada? En algún momento usted tiene que variar también. Y si tienes que meterle dos delanteros, y si tienes que hacer variantes tácticas durante el juego, lo tienes que hacer porque el juego que te está prestando, el técnico de la liga no lo hace. Un temor. Y bueno, tan así que solo dos variantes. Dos variantes. Contención por contención. Dos variantes. Y cuando vas al otro lado, el otro está en alitas de cucaracha, porque él dice que jugó el clásico sin saber si iba a irse o no. Yo le digo, claro que se iba, si perdía ese clásico. Por supuesto. El otro tenía que jugarlo como lo jugó. ¿Cómo? Resguardado. Esperando. No levantando mucho la cabeza para que no se la volaran. Y termina sacando el resultado bien. Y lo sabía, porque, bueno, Carlos, que estábamos ahí muy cerca. Usted vio cuánto pensó los cambios, Iñaki Alonso. Volvía a ver a Marco Herrera. Se venía Marco. Conversaba con Pierluigi. Pierluigi los volvía a ver. No sabía. Inclusive la toma de decisión. Estaban viendo, inclusive, la primera variante de la liga, porque el juego, a como estaba, le estaba saliendo el resultado de empate. Y no querían pecar en algún fallo para que la liga les terminara. Sobre todo cuando tenían las contras con Carlos Mora, que llegó Carlos Mora, llegó Joao Menegas. Y el banquillo de Zapriza estaba sumamente asustado con lo que estaba pasando. Pero eso era lo que explicaba. Pero al final, al final termina pasando la misma historia. Hace la variante cuando la liga cambia contención por contención y se da cuenta que la liga lo que usa, echa el equipo para atrás, porque Alexander López viene físicamente recuperándose y se nota de un solo el desnivel para la liga, que tiene la pelota, pero que se echa un poco más atrás. No, no, pero un desnivel tampoco, porque Alajolén se trató más bien de ir más al ataque con la llegada de Alex López. Pero el punto del Zapriza fue que o Iñaki Alonso, cómo no se va a poner ansioso cuando ve el banquillo y observa el banquillo que tiene. Porque hemos hablado muchas veces del Zapriza y no hay una amplitud. Ayer volví a ver Iñaki Alonso al banquillo y decía, ¿pero qué hago? Porque yo estaba a la par de él y lo hablaba con Marco Herrera. Nos queda un tiempo de cambio, le decía Marco Herrera, y veía a Andy Reyes, a Julen Cordero, a Jordi Evans y a Ryan Bolaños. Son jugadores que no van a entrar a resolverte un clásico. Los que le podían resolver el clásico al Zapriza ya estaban en la cancha. Pero aún así, aún así, logra ingresar Ryan Bolaños, lo coloca en otra posición que no era la de él, porque ayer jugó Walter Cortés por la izquierda, y le termina sanando lo que él quería, que era tenencia de la pelota y cubrirla. Que para eso explicó la llegada de Francisco Rodríguez y dijo, ¿por qué quería yo a Francisco Rodríguez? Porque todos los balones que me llegaran después de la media cancha los íbamos a cubrir. Y Francisco Rodríguez colocaba su cuerpo y cubría todas las pelotas. ¿Cuál era el mensaje? Porque hasta ese momento su Zapriza no tenía gol. De ahí, cuidarse. Simple, el 0-0 era el negocio perfecto. Pero, ¿qué es eso? El 0-0, el perfecto negocio para el mismo. Mira, si usted lo vio tan fácil, usted lo vio tan fácil. Es que todos, Javi, todos. ¿Cómo lo ve? No se va a dar cuenta y lo que hace es tener que hacer es poner un delantero más. Si usted lo ve tan fácil, tan fácil, como le acabo de explicar, todo el mundo lo vio, lo mismo, que esto era la gente. Un delantero que no tenía. No, no, una canción, una canción, una canción, una canción. Era Adorio Rodríguez, que si bien no es el mejor delantero, era el delantero que estaba, pero no confió, no confió, no confió. Pero le falta experiencia. La pregunta es, 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 a ver, a quién, a lo debo a ver. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.